En cadena vial, atrévete con Javier Cárdenas. Hola, buenos días, señora Verónica. Sí, sí, yo. Hola, buenos días, soy Mertra, soy José Luida del restaurante. Sí, bien. No la conozco a usted personalmente, pero sé que van a tener ustedes un banquete aquí. Sí. Me han comentado que usted ha pedido emperador, ¿verdad? Sí, porque es que a mi marido, bueno, a mi futuro marido, no le gusta ningún tipo de pescado, ¿sabes? Entonces, el emperador es el único que le gusta. Ya, es que poner emperador es que es lo que más me... Le ha chocado. No es que me haya chocado, sino que yo tengo mi forma de trabajar dentro de lo que es el restaurante y entonces, bueno, que venga usted a decirme que quiere usted ahora emperador... Claro, es que como lo tienen ustedes, por eso lo pedimos, más que todo. Ya, pero es que usted no puede ir a un restaurante y decir que porque sea el capricho de su marido que tengamos que poner emperador a todos los invitados que llegan a ustedes. Ahí le tengo que meter 25 o 30 euros más en el menú. Es que son ustedes, la verdad, se ponen ustedes con lo de las bodas que tienen ustedes descontrolado a todo el equipo, a todo el equipo. A todo el equipo descontrolado, pero vamos a ver, yo le voy a sacar ahora mismo la nota del menú. Mire, tengo aquí, de entrada, consome o guapacho. Correcto. Vale, seguidamente una mariscada. Sí, la mariscada, ¿se lo comentaron ya lo de la mariscada o no? No, no me comentaron nada. Bueno, yo se lo cuento, se lo digo para que ustedes luego no vengan con problemas. A lo que es la mesa presidencial, ahí vamos a poner marisco bueno. Pero luego al resto de la gente la calidad no es la misma. Y la gente se lo come y no se da cuenta. Y es un marisco ya que está caducado. Es un marisco que está caducado. Bueno, no caducado, es decir, que no es el mismo que le voy a poner a ustedes. Yo se lo comunico a usted. Hombre, a lo mejor que le puede pasar a alguna persona que tenga algo de diarrea luego, pero no pasa nada, es decir, que no es una infección fuerte. Por eso le digo que es que tenemos que hablar un poco todo esto. Pues yo, mire, esta tarde a las 8 o las 8 y cuarto paso por allí y hablamos mejor todo esto. Vale, pues yo estaré aquí. Lo que pasa es que no sabía si voy a estar yo, porque tengo una reunión con esto de la boda, que estoy un poco liado, y más o menos lo que sí le quiero decir, señora Verónica, es dígame cuántas personas le puedo dar pescado bueno, pescado bueno. Y luego a los otros se lo voy a dar prácticamente podrido. Es decir, que no... para que le salga bien económicamente. Porque en esta... Hombre, lo que no quiero es que se me muera nadie a mí de la familia, ¿sabes? Por una tontería, ¿sabes lo que te digo? No, señora, es decir, estamos hablando, mire, los corderos, por ejemplo, yo traigo unos corderos que me los traen de China, que son corderos igual que los de aquí. Lo que pasa es que son corderos de imitación. Entonces la gente cuando come se cree que está comiendo cordero de Segovia, pero son corderos de China. Que están viniendo muchísimos ahora. Pero el trozo es igual de grande y todo lo mismo. Todo, 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 todo. El trozo es igual, la paletilla, lo que pasa es que están fabricados allí en China y son de imitación. Están más duros, porque están muy duros, pero ponemos unos cuchillos muy buenos de sierra y la gente ni se da cuenta, ¿me entiende? Lo máximo que a lo mejor pueda tener, ya le digo, bueno, pues a lo mejor una diarrea o que devuelva a alguien y tal, pero eso se pasa. A los invitados, a los que no son muy cercanos, hay que darles lo peor. Sí, porque la verdad es que tampoco hay que llevarlos allá mejor. Claro, porque no le pagan a usted el cubierto prácticamente, ¿me explico? Usted si de todas maneras está en la boda y nota a alguien que se desmaya o algo, no se asuste. Se lo digo porque estamos acostumbrados. Si las gambas, mire usted, yo tengo gambas de aquí que las tengo de hace 15 años. Madre mía. Ya le digo, y el cordero este chino, pues hacen y todo igual, y todo, pero... Ay madre, esto es increíble, pero esto es verdad. Le voy a pasar un momentito con el cocinero, espere un momento. Pero loca. ¿Quién eres? Te lo dije, que te he ido a liar. Pero qué tío, pero cómo va a ser. Usted lo ha liado. ¡Verónica! Dígame. Hola bonita, soy Isidro Montalvo del programa 3MTV Cadena Vía, al que te estamos gastando una broma de parte de tu gran amiguete que va a la boda, al que le tienes que dar el cordero chino. Sí, 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 se lo voy a poner para chino del toque. Bueno, pues un besito muy grande y felicidades por tu boda, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Adiós, bonita. Hasta luego. Adiós, Carlos. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Cada mañana, ¡Atrevete! En Cadena Vial. Sí. Muy buenos días, quiero hablar con el señor... Sí, sí, dígame. Pues muy buenos días. Vamos a ver, yo soy uno de los funcionarios que estoy llevando a cabo lo que es la ceremonia que se va a realizar en Getafe, de casamiento, ¿no? Ajá. Vamos a ver, usted es árabe, ¿no? Sí, bueno, vamos, he nacido aquí en España, pero vamos, mis padres son de Marruecos. Correcto, son de Marruecos. Yo es que estoy viendo aquí, porque claro, usted ha traído la firma de 100 pozuelos, donde ustedes han hecho, digamos, el acta matrimonial, y yo lo que necesito es una autorización del gobierno marroquí para que usted se pueda casar en este país, ¿eh? ¿Y eso? Yo particularmente exijo de que me presente, no la embajada, ¿eh? A mí no me vale la embajada de Marruecos en este caso, a mí lo que me interesa es un certificado donde figura que autoriza que una persona haga el matrimonio en este país. O sea, que tengo que irme a Marruecos a buscar ese certificado. Correcto. Bueno, entonces, pero yo soy el viaje quien lo paga, porque vamos... Pues a mí no me hace ninguna gracia lo que usted me dice, perdóneme. Entonces, ¿cómo que ir? ¿Se está usted riendo? No, no, es que no sé dónde está la gracia. Bueno, pues disculpe, hombre, no se lo tome tampoco a malas, vamos. No, no es que me lo tome a malas, es que me parece una falta de respeto hablar con un funcionario del juzgado y de que me esté usted preguntando que quién le va a pagar a usted el viaje. Se lo va a pagar usted, porque aquí no se va a casar en este juzgado. Y le voy a decir otra cosa, le noto un poco chulo, perdóneme. No, 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 para nada, vamos. Pues le voy a decir una cosa, Tenga usted cuidadito con las formas que tiene usted de dirigirse a los funcionarios. Se lo digo ya de antemano. Vale, vale. No, no, vale, vale, no. Y la próxima vez que se ría, tenga usted cuidadito a ver si voy a suspender la boda del día 13 de junio. Hombre, tampoco me parece que haya que llegar a ese extremo, ¿no? Le exijo que me pida usted respetos. Bueno, le pido respetos, hombre. Correcto, y ahora en árabe me lo va a decir en árabe. Joder, macho. Masal al-jel. Tenga usted mucho cuidado con los pasos que vaya dando, ¿eh? Bueno, bueno. Y otra cosa que le voy a decir... Entonces, no va a anular usted nada, ni nada, ¿no? No, 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 no lo voy a anular, pero le voy a decir por qué. Porque si quiere usted casarse el día 13 de junio, se lo digo ya automáticamente. O me da usted mil euros por la documentación que le voy a preparar, o usted aquí no se casa. Venga, hombre. O sea, vale que se haya usted ofendido, yo le he pedido disculpas y todo lo que usted quiera, pero vamos, ya llegar a esos términos, no entiendo en concepto de qué, vamos. En concepto de que yo funciono así. Pues mire, disculpe que le diga, pero yo no voy a pagar ni un duro, vamos. Vale, pues un maravito. Para nada, también. Esto parece el caso Coslada, vamos. No sé si será el caso Coslada, lo que sí le digo es que, si quiere usted, pues le explico claramente cómo funcionan los movimientos interiores. Porque tengo poder en mi departamento, ¿eh, señor? Bueno, bueno, pues déjeme que lo hable, si no, con mi pareja y... Porque está usted acojonado. A ver, pues es que es la primera vez que me pasa algo así. Pues cuidaíto, ¿eh? Cuidaíto, ¿eh? ¿Qué canción sabe usted de su país? Pues ninguna, la verdad. Joder, es que claro. Es que, vamos a ver, que yo he nacido aquí. Ya, pero usted ha comido cuscús. No sé, jodido, y rico que está. ¿Usted ha probado el cuscús o no? Hombre, claro que lo he probado, y sé hablar en árabe, a Hadibi. A Hadibi. Hombre, a usted no se lo digo lo de Hadibi, por supuesto, se lo diría a su futura esposa. Deja a mi esposa, deja a mi esposa. Le voy a pasar un momentito con una persona que le quiere saludar. Hay que dar trabajo a los funcionarios. Ahí está, le voy a pasar un momentito. Vale, vale. ¿Eh? ¿Qué te lo has tragado, baby? ¿Pero qué cabrón eres, macho, el Iván? Sí. ¿Cómo estás? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cabela Vial, que te está gastando una broma, Iván. Anda, la madre que los parió. Vaya unos cachondos que he seguido por amigos, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, para que veas. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Adiós, hasta luego, Iván. Adiós, hasta luego. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cabela Vial Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, buenos días. Hola. Vanís a... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Mira, soy uno de los dueños de bodas... Ah, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver, es que me han estado comentando de... Vamos a ver, estoy revisando agenda. Tenemos el día 20 de septiembre a las 3 de la tarde tenemos el banquete vuestro, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, es que estaba hablando con mi secretaria. Me ha comentado que queréis que se coloquen en las mesas el regalito típico para cuando la gente entre, ¿no? Sí, se lo comentamos a ella, sí. Le estuve comentando que, bueno, que nosotros el regalito y los centros de mesa lo pondríamos nosotros. Entonces ella me dijo que tampoco había mucho problema porque lo lleváramos un día antes para colocarlo. Ya. Es que, claro, ese es el problema porque yo tengo una plantilla de camareros que la mayoría de ellos vienen a hacerme servicios a este tipo de bodas, pero tampoco puedo permitir que los clientes empiecen ya a dirigir a los camareros y tienen que poner cositas en las mesitas y todo esto. Pero luego es que me ha comentado también que hay un problema de que me ha dicho de que no queréis una música que tenemos nosotros normalmente preparada y me ha dicho que quieres algo de Ildivo cuando entras. No, no fue así. Yo le comenté a ella lo de la entrada a la ceremonia y le comentó, sí, no hay ningún problema. Dice, incluso, si queréis cambiar la música de ambiente en el salón, también podéis traer y lo podemos cambiar, vamos, lo de la música de ambiente en el salón. Yo creo que yo no tenía ni idea de que se podía cambiar y fue idea de la chica que me lo comentó a mí. Mira, pues esta de momento no tiene por qué decir que se cambia la música dentro del banquete porque el que manda en el banquete soy yo. Entonces viene usted dirigiendo como tengo que hacer las cosas. Entonces a mí esto, a mí es que esto no me gusta, señorita. Vamos a ver, yo no he dirigido nada y yo fui y le pregunté a la persona que me atendió por una serie de cosas y ella me respondió lo que ella creyó en ese momento determinado. Sí, pero esta señorita me tiene que consultar todo a mí porque vuelvo a repetirle que el propietario de este cortijo soy yo. Entonces se ponen ustedes, perdónenme que se lo tenga que decir así, se ponen ustedes muy bobitas, muy tontitas con la boda, señora. Vamos a ver, le vuelvo a repetir, yo pregunté a la señora que me atendió que suponía que tenía cierta autoridad para decidir, ¿vale? No, 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 vale no, vale no. No, vale sí. No, vale no porque me está usted calentando. No, mira, me está calentando también, se está calentando tus cojones y no me apetece discutir contigo, ¿entiendes cómo te quiero decir? Vamos a ver, yo fui allí, pregunté ciertas cosas y me respondieron, punto y se acabó. Le voy a decir una cosa, lo de tocarle los cojones que me ha dicho, tengo usted cuidadito... Es increíble que llame a un cliente y le hable de esta manera, me parece increíble. Sí, y usted viene a dirigirme a mí cómo tengo que montar el negocio. Para nada, para nada. No, no, para nada, sí, usted viene exigiendo musiquitas y poniéndome usted a los camareros para que tengan que poner la tontería en las mesitas. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Vale, pues entonces vuelvo a repetirle de que usted lo que tiene que hacer primeramente es no faltarme el respeto. Eso como propietario del salón. A ver si se va a casar usted en la Casa Campo. Bueno, pues no hay problema. Vale, pues entonces no se me ponga usted chula. No hay problema, mire. Se está usted confundiendo ya, ¿eh? Me parece que va usted un poquito... Porque va usted un poquito de lista por la vida, se lo garantizo. No, para nada. Sí, sí, para nada, no. Para nada, sí. Le vuelvo a repetir que yo no he organizado ningún... Sí, usted ha organizado porque me lo dijo mi secretaria. Le pregunta, me dice lo que le dice su secretaria, ¿entiende? Mi secretaria me dijo que era usted una pija, y punto. Sí, ja, ja, ja. Le paso un momentito de todas maneras con la persona que le atendió. A ver si tiene usted el valor de decirle lo mismo que a mí. No, yo no lo atendré igual que a ti, es totalmente igual. Lista, que eres una pija. Vale. Dime. Que es una bromita, tía, que no te preocupes. ¿Qué es eso? Soy Isa. Ya te he conocido, pero bueno, no puede ser verdad. Vanessa. Soy Sidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena a Día, que te estamos gastando una bromilla telefónica con todo el detalle de tu cuñadita. Vamos, rico, es que es increíble, el pollo que me está montando en turo. Oye, que te encanta hacer las cosas bien, ¿eh? Sí. O sea, venga. Venga. Hasta luego. Adiós, Vanessa. Adiós. Atrévete con Javier Cárdenas.